La verdad que muy ricos, en general todos, algunos con mejor presentación que otros, que es uno de los puntos que se evalúa también, pero bueno, la convocatoria excelente, los locos están muy buenos, y así que es todo positivo, el día nos tocó bárbaro, la cantidad de participantes también es muy buena, 20 participantes, creo que es algo que tenemos que seguir repitiendo en el futuro. Se vio muchísimos turistas, se ve mucha gente, muchos vecinos de otra parte de la ciudad, es importante que se mueva la economía de San Luis, esto lo hacemos desde la municipalidad para promocionar todo lo que es la venta gastronómica, acá no solamente se puede comer locos, también hay panadas, asado, después también cosas dulces para poder tomar el té, así que en general se mueve la economía de San Luis, se lo va conociendo como un punto gastronómico y de venta también de todas las artesanías, así que eso es lo que estamos promocionando. Lo que pasa es que ya es la segunda vez que participamos y siempre quisimos hacerlo cada día mejor, así que hoy la gente nos ponió. Bueno, a Maquita te cuento, ya estuvieron varios artistas, digo yo. Y el secreto es ponerle todo lo que lleva el otro y después hacerlo al cortado de los andes, la música tradicional, la música autóctona. Y bueno, nosotros les ponemos... Un mate. Bailando, a mí me gusta bailar. Tapa de asado. Profesora, folclore, claro. Tapa gorda. A mí me gusta. Cuerito. Escuchar tranquilo. Sentir la música. Sí, ya nosotros venimos varios días ya preparando todo para poder... Bueno, es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo sentir el apoyo de los vecinos, sentir el apoyo también de la municipalidad, este evento que nos permite a muchos darnos una oportunidad laboral dentro de todo, más que el concurso fue el hecho de poder venir y poder hacer lo que uno hace, cocinar y poder ganarse unos pesos. Mira, yo no soy cocinera, no soy una de esas grandes cocineras que están en casa y que todo el día cocino, la verdad que no. Pero la verdad es que esa es mi ayuda, esa es mi ayuda, la familia, el apoyo de la familia. Acá estoy con mi marido y mis cinco hijos que siempre me apoyan en todo y nos colaboramos. Entonces eso nos lleva a lograr trabajar en familia, en unión y todos contentos y felices. Gracias. Gracias. Gracias.